Yo me alejé de ella, que se lo he perdido y quiere vivir Dijo que me envuelve el cerebro, con un arco de enredarse en mi cuerpo Me voy confesar cuando él me besa, el mundo me voy viendo dentro de mi cabezón Cerro los ojos y se pongo adentro, quizás me quema porque voy sabiendo Te creo, te creo, te creo, te creo, te creo, cuando dice Te creo, te creo, te creo, que somos seres Te creo, que somos seres, te creo, que somos seres más buenos Te creo, que en la luna te creen, que me quiero, no me quema para mí Te creo, te creo, cuando somos seres más directos Y le deses y separe ¿Qué estamos viendo esto? Si ahora un gato te creen, te creo, te creo, te creo Por los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados y letras de él Me voy a creer, siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerramos yo le confío con él Le van a creer Dicen que yo no puedo ver Que el amor me cierra esta parte Que el amor me cierra No es un hijo que no tiene dinero Dicen que es el mar que yo soy Le van a creer Solo que el amor me cierra Le van a creer El hijo que no tiene dinero Dicen que es el mar que yo soy Yo soy el hijo que está creciendo Es el pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice Le creo Le creo que todo será Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la lucha creciendo Ya me hacía otro bebé Que va a partir de bien Dicen que yo No, no, no Con los ojos cerrados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!